El nuevo lanzamiento se llama Monjas Manoir y hemos querido reproducir un poquito el jardín mediterráneo en una fragancia. La nota de salida va a ser cítrica, tenemos Golden Sedrat y tenemos Lily of the Valley y después va a ir evolucionando a unas notas más florales con jazmín, pero con un jazmín que no es el jazmín sandbag, sino jazmín alas de ángel. Es un jazmín muy pequeñito, muy discreto, muy elegante, muy sofisticado. Y al final la nota de secado, la nota de fondo va a tener toques de madera y va a tener un toque dulce con nubatín, que es una especie de turrón de caramelo con almendras que le va a dar un toque muy adictivo, muy goloso a la fragancia. El diseño del frasco, como puedes observar, va muy en armonía con este jazmín tan delicado, tan frágil. Como ves, parece casi un vestidito. Es muy etéreo, es muy transparente, muy luminoso. Muy búlgari también, porque vamos a encontrarnos una tapa dorada con satén negro y con la etiqueta que refleja cuáles son los valores de nuestros perfumes, que es la esencia del joyero. La comunicación, hemos querido reproducir nuestro jardín mediterráneo. Nos hemos inspirado en esos jardines del lago de Icomo, de la Toscana, esos jardines donde los antiguos viajeros de Europa traían animales exóticos de sus viajes por África. Y hemos querido reproducirlo con a Kirsten Dunst y un león que representa los valores de la marca, representa los valores como magnificencia, prestigio y nobleza. Esta es nuestra campaña para Mojas Manoir. ¡Suscríbete al canal!